¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este directo. Hoy nos vamos a conectar con Daya. Namasté desde Ibiza. Daya Moya es maestra de yoga y de Enneagrama. Y vamos a explorar con ella hoy cómo vamos a utilizar estas herramientas para el desbloqueo de la creatividad y para el desarrollo creativo. Así que le damos la bienvenida. Aquí. Muy bien. ¿Estás aquí? Ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola, Daya! ¿Qué tal? Creo que tengo como... Ah, ¿se oye el eco? ¿Ahora oyes mejor? Me llega como dos... A ver, ¿ahora? Sí, ahora perfecto. Sí, ahora te escucho perfecto. Ya hemos puesto el micro. El micro. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por participar en este espacio de Café con Creativas. Me encanta que tengamos aquí muchos contactos así como relacionados con la creatividad y con esta forma de conectar con ella desde un lugar muy auténtico, ¿no? No desde el esfuerzo y esos tópicos que a veces tenemos con la creatividad. Cuéntanos un poco cómo llegaste a conectar con el Enneagrama y con el yoga de lo que eres maestra. Sí, doy clases de yoga desde hace 20 años más o menos, aunque originariamente, digamos, soy periodista de profesión y de vocación. Bueno, siempre he tenido estas ganas de, bueno, pues de comunicar, de ver las dos caras de la noticia y también la de crear, ¿no? Porque sí que yo creo que en todo periodista también hay ese crear, recrear. Y al Enneagrama pues llegué a hacer a través del crecimiento personal, a través de empezar a ir a terapia, conocí el Enneagrama y entonces pues ya a través de la escuela del SAT, del SAT, de Claudio Naranjo. Y en cuanto a la creatividad, que realmente, bueno, cuando vi tu propuesta, Ale, de Enneagrama y creatividad, fue como, guau, esto, qué genio, ¿no? Es esta propuesta porque, claro, la creatividad siempre me ha estado impregnando por varios lados, incluso ha sido un feedback que a menudo me han dado mis compañeros y mis jefes, incluso como, baja, baja la creatividad y céntrate en esto. Y luego ya si quieres le das vueltas y entonces ha sido algo como que siempre ha estado muy presente en mí, pero quizá sin darle, bueno, dándole quizá demasiado espacio o poco espacio. Entonces me encantó esta propuesta de Enneagrama y creatividad y reflexionando sobre ello, la parte o el sentir, o como yo estoy viviendo ahora la creatividad con esta propuesta, no de la práctica de yoga y Enneagrama, que creo que es algo creativo, o por lo menos tal y como yo lo presento, porque lo presento yo, pues es, para mí la creatividad la vivo como algo espiritual, o sea, es plenamente espiritual, incluso también desde la meditación, que meditación empecé, también he practicado meditación hace tiempo, pero diferentes tipos de meditación, o meditación con respiración, o visualización, pero en plan, digamos, como un camino, un único camino, lo hice, empecé hace como tres años, que hice el primer retiro de Vipassana, y eso para mí fue, bueno, digamos, como una experiencia espiritual, pero plenamente creativo, o sea, yo no he vivido en aquel lugar tanta creatividad, tanta creatividad, que era como, esto tiene que parar, porque no lo puedo asumir, entonces, bueno, me gustaría hablar de esta parte contigo, de la espiritualidad, de la creatividad, o de la creatividad espiritual, porque creo que hay mucho de la creatividad, en cuanto a uno más, y ahí, digamos, al eneagrama, uno más, empieza a conectar con su esencia, desde la esencia, surge, se expresa esta creatividad, ¿no? Y no sé si he abierto por ahí muchas historias, pero tú seguro que lo centras. Hemos empezado de una forma muy creativa, podemos seguir ahí. La verdad es que me fascina que menciones todo esto, ¿no? A veces, primero, el ser vista como demasiado creativa, por la sociedad, o por la gente que te rodea, y tal, ay, no, mira, qué demasiado creativo esto, que esto ya, o sea, más realista, más, a ver, señores, que todos somos creativos, y que esto no hay que cortarlo. Otra cosa es, que luego de esa creatividad, solo nos quedemos en el mundo de las ideas. Evidentemente, hay que bajar a la tierra, aterrizar las ideas, realizarlas, para eso está, ¿no? Todos los procesos de diseño, de autoconocimiento, de práctica, el yoga también es una forma de aterrizar, ¿no? Toda esta. Pero realmente la creatividad, como lo entendemos, ¿no? Es una conexión con esa fuente, con esa esencia, de la que todos formamos parte, y de lo que nos hemos creído, que estamos desconectados, o estamos separados, como nuestro ego, bueno, pues se ha creído de pequeño, a través de sus experiencias, como una defensa, de decir, vale, pues yo soy separado del otro, separado del mundo, soy diferente, soy especial, soy bla, 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 todo lo que nos contamos, o soy demasiado, o soy demasiado poco, o soy más, o soy menos que el otro, y realmente todo eso es, son más bloqueos de la creatividad, que realmente historias reales, ¿no? no están basados en hechos reales, y sí que el enneagrama, lo que permite es, darse cuenta de todos esos bloqueos, todos esos atascos mentales, o todas esas películas que nos contamos, y que luego, desde ahí, ver dónde nos hemos quedado encallados, y superarlo, y decir, vale, pues esto es una película que me han montado, no es la verdad, no es la realidad, es una forma de interpretar la realidad, y también en el caso del enneatipo, ¿no? hay ciertos que tienden a identificarse, con lo que le dicen desde fuera, y decir, bueno, no, entonces, yo no soy, no debo de ser creativo, para complacer al que me esté cuidando, o al que me esté, mando de comer, o lo que sea, ¿no? que tenga la familia como referencia, y esto se convierte a veces en una trampa, ¿no? Pero sí que a través de la meditación, también comparto mucho esta idea, ¿no? del bajar a tierra, del silenciar este discurso interno, o del por lo menos cuestionarlo, o darse cuenta de ello, y decir, vale, pues esto es una película, vamos a dejarla pasar, y ya, vamos a ir un poco más allá de eso, y sí que puedes conectar más con esa autenticidad, con ese ser más, más conectado con el, con el todo, ¿no? con ese ser, y, y también a mí el, el yoga, es un, es otra forma, ¿no? es como una meditación, un movimiento, es un estar en el ahora, es una, es un realizar, además, a través del cuerpo, de hecho, luego me gustaría profundizar contigo de esto, ¿no? a través del cuerpo, nos damos cuenta también, de dónde estamos más bloqueados, y bloqueadas, entonces, hay, en mi, en mi práctica de yoga, yo no sé, tan experta como tú, llevo, practicando yoga, sin, sin enseñar a nadie, por favor, pero, practicando, me doy cuenta, que hay, por ejemplo, posturas, que me cuesta más, mantener, o, practicar, o, y esto, en cierto modo, tiene que ver, con el, centro de funcionamiento, con el que más, estoy funcionando, de forma automática, ¿no? o con ese salir, o ese sentirse incapaz, ese salir de la zona, entre comillas, ¿no? de la zona de confort, entonces, ¿cómo, cómo lo ves tú, que tienes más, más claro eso, cómo lo podríamos? A mí me gustaría, aquí comentar, en cuanto, y profundizamos ya en el yoga, aunque me gustaría, también hablar un poco más, de la meditación, porque realmente, el yoga, tal y como está concebido, es prácticas, de posturas, de asanas, y de respiraciones, que lo, mudras, mantras, que luego nos llevan a la meditación, digamos, es como la preparación, para el cuerpo, ¿no? Para la meditación, entonces, bueno, sí que es verdad, que en las clases, pues, o se hace una cosa, o se hace la otra, o se hace un poquito de una cosa, y otro poquito de otra, pero bueno, tal y como está, ¿no? Entenderlo de esta manera, entonces, a mí, el conocimiento del enneagrama, y desde esto, he vivido, digamos, una doble transformación, por un lado, tal y como yo, imparto las clases, es diferente, es diferente, entonces, yo no soy la misma, que impartía clases hace cinco años, no me muestro igual, ni muchísimo menos, y el feedback que me devuelven, esta nos gusta más, pero bueno, no, que ya sería un juicio, pero sí que hay una transformación, y la transformación ha sido, y sigue habiéndola, por supuesto, pero es, en el momento en que me doy cuenta, que, cuáles son, mis propias, la autoexigencia, que yo me estoy poniendo, para dar una clase, y el personaje, que yo me estoy montando, para dar una clase, y sostener todo eso, cuando yo le pongo conciencia a eso, y lo hago a través del enneagrama, digo, tengo dos opciones, o sigo en eso, o relajo y aflojo un poco el personaje, y veo que sale de ahí, y lo que sale es más auténtico, es más auténtico, es más, conecta más, también, y yo me siento mejor, yo por ejemplo, así a título anecdótico, yo recuerdo hace cinco años, si yo tenía una clase, de yoga, sobre todo, también de clases de pilates, y las clases de pilates, me imponían menos, me sentía más segura, pero las clases de yoga, era como, no podía hacer nada antes, o sea, por ejemplo, tipo, bueno, voy al sitio, y de paso, pues voy a hacer una compra, o de paso, llamo a una amiga, y luego entro en clase, o de paso, no, no, era como, súper, sabes, como recogiendo energía, como tal, y ahora es como, no, no, mucho más relax, mucho más, aceptar lo que pase, un poco también, el síndrome del impostor, había ahí, ¿no? y es como, bueno, esto es lo que hay, no, no tengo que convencer tampoco a nadie, no me tengo que convencer a mí, y además, cómo cambió la autoexigencia que yo tenía conmigo, a la autoexigencia que tenía con los alumnos, que me hacían despejo, entonces era uno, entonces yo, eso, entonces esa transformación, creo que es como, bien, ya, por ahí, ya está perfecto, pero ya está perfecto, pero luego ya, el hecho de verlos a los alumnos, desde, con esa riqueza, que te da el eneagrama, como algo, bueno, vivo, orgánico, y no, no con las ganas de, ni de etiquetar, ni de nada, pero sí viendo, pues lo que tú me decías, ah, pues a esta persona, esta postura, le está costando más, o me está diciendo, que le duele por aquí, y entonces sí, ver cuál es la parte física, que hay en todo esto, pero ver cuál es la parte también, caracterial, que hay ahí, ¿no? Y además tienes más información, tienes el rostro de la persona, la energía que te está dando, entonces, ¿cómo puedes tú acompañar a esa persona, también, desde ese sitio, ¿no? Que es algo, pues ya, físico y caracterial, no solamente, bueno, pues que tengo acortamiento en las piernas, bueno, a ver, a ver, sí, por un lado sí, eso está claro, pero ¿qué parte del carácter hay en eso? Y en yoga decimos algo, muy a menudo, que seguro que también lo has escuchado, que es, cuando estás haciendo una postura, a mí esto me conecta mucho con el enneagrama, que es, estás haciendo una postura, decimos, bueno, dos cosas me vienen, una es, habita la postura, no es como, habita la postura, y es como, y yo lo entiendo desde el enneagrama, como hábitate, ¿no? Hábitate, es como estamos hacia afuera, y el carácter es hacia afuera, el ego es hacia afuera, entonces, como hábitate, y la postura te da ese espacio, ese espacio de, aunque lo hagas con más gente, hábitate, reconoce, ¿no? mi respiración, mis, dónde estoy, este bloqueo, dónde estoy más abierto, qué incomodidades tengo, y todo eso como lo habitas, ¿no? Que no hay juicio en eso, es habita, reconoce, y es cálido, ¿no? La palabra habitar es como te da calidez, ¿no? Habita, habita, y luego ya... Es esa presencia, es esa presencia de observador, no de juez, es como ese ejercicio que es súper útil también a la hora de crear cualquier cosa, ¿no? Convierte ese juez interno en un observador, en un científico, ¿no? En una mirada más subjetiva, más desde... No tanto desde la comparación, o cómo me verán desde fuera, o lo apreciarán, no lo apreciarán, Sandra, mira la foto, todo ese discurso, cambiarlo a, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué me está manteniendo ahí? ¿Dónde me distraigo también? ¿Dónde me atasco? Y mirar eso con cariño, no con juicio. Claro. También que partes de la clase me resultan más cómodas, y que partes no, porque yo he tenido personas, bueno, eran clases bastante de grupo, eran grandes, ¿no? Y tú podías entrar o salir, yo he tenido personas que, bueno, siempre empezábamos, o normalmente empezábamos sentados, respirando, luego la clase puede ser físicamente, físicamente muy retadora, ¿vale? Pero empezamos ahí, entonces, esos momentos de inicio, de ir calentando, ¿sabes? Notabas como que había personas que, eso, mejor, vamos al grano. y personas que se salían de la clase pensando que toda la clase quizá iba a ser así, y que no iba a ser un yoga físico potente, ¿no? Que ahí me rejece. Sí. Claro, que me va a... y veías que se salían y decías tú, bueno, a ver, te da información, no puedes hacer ahí mucho, pero, o personas que llegabas a Shavasana, y hay personas que Shavasana es como, guau, es tu caramelo, es tu post-pin, ya estamos relajados, y personas que las ves en Shavasana como, ¿sabes? como, a ver si está acabado pronto, o te dicen antes de la clase, pues yo me tengo que ir cinco minutos antes, vaya, los cinco de Shavasana, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que no me puedo entregar, ¿no? Que no puedo habitar Shavasana. Entonces sí que ahí está el carácter, eso ya cuerpo no es, eso es el carácter, ¿no? Y, claro, intentar que eso, pues sea quizá, pues más visible, pues gracias al enneagrama, pues es súper, es súper valioso, ¿no? La otra cosa que se me quedaba, que era, decíamos, lo de habita la postura, y ríndete, entonces es como, y ríndete a la postura, y entonces, y es verdad que cuando aflojas, entras más, cuando aflojas, entras más, y con el carácter pasa lo mismo, ¿no? Cuando aflojas, cuando te rindes, es como entras más, entonces creo que hay como mucha conexión, y mucha transferencia, entre una práctica de yoga, y una práctica, ¿no? De enneagrama, porque las dos es, pues eso, es descubrimiento, honestidad con uno mismo, también responsabilidad, también, en tu proceso. Sí, es muy metafórico, o sea, el cuerpo te da como, toda la información, de lo que está rondando por ahí, y de toda la, de todo el ser, al final, es como una manifestación sólida, de algo más intangible, ¿no? Y también, tiene mucho que ver con el, con el tema del ego, ¿no? El ego con que, por ejemplo, hay posturas, ¿no? Ahora se le ocurre, el guerrero humilde, ¿no? Que es bajar la cabeza, aflojar, soltar, etcétera, etcétera, eso, alguien que tiene, mucho orgullo, o que está muy en su, rigidez, de, de hacerlo bien, de hacerlo perfecto, de tal, eso cuesta, horrores, es, claro, muy complejo, y, sí, Mira, si te parece, podríamos que quizá pueda ser interesante, como dar unas pinceladas, de cada eneatipo, comentar un poquito, qué cositas sería, por no, no aburrir demasiado, pero bueno, qué, alguna cosa, por ejemplo, en cuanto al, que es algo súper importante, la respiración, y el diafragma, vale, hay, en general, todo el mundo tiene, digamos, tiene tenso el diafragma, en general, y todos los eneatipos también, entonces, todos los ejercicios de respiración, que se hacen en yoga, las mismas posturas de yoga, que se hacen con plena atención, a la respiración, eso es perfecto para todos, pero sí que hay unos eneatipos, que tienen el diafragma bloqueado, bloqueado en inspiración, vale, a ellos específicamente, digamos, pues les va a venir bien, hacer ejercicios, mucho más específicos, de respiración, de pranayama, entonces, los que tienen el, que serían, lo voy a, voy a seguir un poquito este guión, para no confundir ninguno, vale, pero serían, el 3, el 6 y el 9, vale, los del triángulo central, son los que tienen el diafragma bloqueado, bloqueado, no tenso, sino bloqueado, entonces, a estos, sobre todo, van a realizar el ejercicio de respiración completa, vale, trabajar el llenado, desde, inhalación desde el abdomen, desde el pecho, desde las clavículas, y sentir esas fases, y lo mismo en la exhalación, entonces, este ejercicio de respiración completa, es perfecto para, para ellos, para estos 3, el de la respiración completa, y también el 5, que está fuera de este triángulo, pero el 5 también tiene, el diafragma bloqueado en inspiración, yo al 5, sobre todo, le llevaría una respiración abdominal, vale, porque en esa respiración abdominal, está la entrega, está, conectar con lo visceral, exacto, entonces, más que la respiración completa, pues respiración abdominal, centrarse en la respiración, y el 3, que te he comentado, que tenía, el diafragma bloqueado, bloqueado, el 3 además, lo que tiene es, y esto es muy peculiar, tiene una respiración paradójica, lo hace a revés, que consiste en que, se llama respiración paradójica, y consiste en que, cuando inhala, mete el abdomen, y cuando exhala, lo suelta, cuando exhala, lo suelta, lo orgánico, lo natural, es que tú cuando inhalas, llenas el abdomen, puesto que tu diafragma baja, y cuando exhalas, lo orgánico, es que tu diafragma sube, y el ombligo, se meta para adentro, una respiración paradójica, que es muy típica del 3, por ese diafragma bloqueado, es que, lo tiene al revés, entonces, al inhalar, en vez de llenar el abdomen, lo contrae, y al exhalar, lo afloja, que es justo lo contrario, de lo que, anatómicamente, funcionalmente, a un bebé, puedes ver que hace, entonces, al 3, le pondríamos, el ejercicio, del anuloma biloma, que consiste en respirar, alternadamente, por las fosas nasales, para equilibrar, esta dinámica, de la respiración, pero bueno, realmente, los 3 ejercicios, es como todas las posturas, los 3 ejercicios, son buenos para todos, pero específicamente, para estos, es como, si yo tengo un alumno, que he identificado, o que él se presenta, como un 3, o un 6, o un 9, ya sé que, voy a trabajar más, ejercicio de respiración completa, más que en los otros, en EATIPOS, más que en los otros. Interesante, o sea, todos los que estáis escuchando, observar, como es, la respiración, no, como, desde donde está, inflando y desinflando, la barriga, el pecho, como se mueve, es súper importante, porque es algo, que tenemos como, acto automático, pero realmente, cuando le ponemos atención, wow, te da un montón, de información, no, te da, además, te conecta, enseguida, con el cuerpo, vacía la mente, un poco, ¿no?, todo este revuelo mental, y es súper útil. Yo creo que con los, con los conocimientos que cada uno, tenga del eneagrama, es como, llévalos a la esterilla, o sea, es, llévalos a la esterilla, y trabaja con ellos, no importa que tu profesor, sepa o no, del eneagrama, ya tú, con tus propios conocimientos, puedes, puedes ir, porque es tú, realmente la esterilla, es como tu campo de, de, de experimentación, es un laboratorio, entonces, sí, como te dan el espacio, te dan las guías, pues entonces, ale, habita. Sí, además, para la creatividad, la inspiración, es fundamental, y no hay inspiración, sino hay, exhalación, primero hay que vaciar, y después, volver a llenar, si no estás respirando, de una forma, completa, consciente, quedarás bloqueado, también en tu inspiración, ¿no?, en tu sentirte inspirado, se conecta mucho, ¿y los demás eneatipos, qué ejercicio recomiendas? podemos, mira, podemos dar pincelada, para los rígidos, de estructura corporal, el 1, el 8, el 7, entre muchas cosas, ellos, les va a venir muy bien, abrir, las articulaciones, de hombros, y caderas, normalmente van a tener, los hombros, como bastante rígidos, y las caderas también, entonces, y ahí, entonces, pues, me suena, me suena, posturas tipo, por ejemplo, la cobra, la cobra, para abrir hombros, o, cara de vaca, como ukanasana, que consiste en cruzar muchísimo, las dos piernas, y también, colocar los brazos, por detrás, esta es una posición sentada, como ukanasana, esta también sería, ovada con asana, que es la posición de mariposa, esta con las plantas, de los pies juntas, y las rodillas, esto para abrir caderas, y buyangasana, la cobra, para abrir hombros, entonces, estas serían como, bueno, estas las tienen que hacer, sí o sí, ellos, para este bloqueo, claro que hay más bloqueos corporales, pero este es uno de los, de los importantes, ¿no? Claro, además, abrir los hombros, conecta el corazón, ¿no? Te abre toda la parte del corazón, que es lo que, suelen tener, ahí, menos entrenado, ¿no? Los eneatipos, el uno, el ocho, y el siete, ¿no? Tienen menos conexión con el centro, con el centro emocional, claro, ahí se pueden también remover, se pueden remover cosas, salir de zona control. Exacto. Luego, por ejemplo, el eneatipo seis, le va a venir bien, o le viene bien, posturas de recogimiento, y por ejemplo, una invertida, como halasana, esta que estás tumbada boca arriba, llevas los pies hacia atrás, el arado, le sirve desde ahí, para conectar, con su fuerza interna, su coraje, para evitar, entonces, esas posturas de recogimiento, o incluso el bebé, balasana, otras posturas de este tipo, que le recogen, es como, le recogen, y le dan la fuerza, para después salir, es como, bueno, te recogemos, y te acompañamos, entonces, esas invertidas, donde él conecta, con esa intención, claro, lo que hacemos, por ejemplo, en la práctica de yoga y eneagrama, que creo que es, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque tiene como hasta poesía, ¿no? Que es, bueno, yo te voy indicando la postura, pero te voy dando sankalpas, te voy dando mensajes sobre, si eres un seis, mediante si estás haciendo halasana, te mando, o te doy unos mensajes, para que mientras estás habitando esa postura, medites, reflexiones, o sencillamente repitas esos mensajes, que van de acuerdo con tu carácter, eso refuerza, exacto, que es como, vale, y aquí, ¿qué hago? Además de lo físico, ¿no? ¿Qué hago? Además de escuchar la respiración, entonces, bueno, pues este, reflexiona sobre esto, en este caso, pues le hablaríamos al seis del coraje, una frase siempre afirmativa, sencilla, breve, directa, ¿no? Y eso en cada postura lo podría, lo hacemos. Y seguimos entonces con el dos, por ejemplo, el dos, el dos, mira, el dos, muchas posturas de pie, de pie, muchas posturas de pie, talasana, la montaña, equilibrio sobre un pie, también el árbol, porque es, para el dos, eso es, echar raíces, sus raíces, es sus raíces, no las de los demás, y salir de mi tronco, para estar en el del otro, no, sus raíces, y desde ahí, todo lo demás, ¿no? Pero es como desarrollar sus raíces, habitar sus raíces, y eso son, el arraigo, ¿no? Todas las posiciones de pie, muy básicas, insistiendo en eso, ¿no? En sentir las plantas de los pies, sentir la tierra debajo de los pies, y a partir de ahí construir la postura. Claro, el dos necesita, necesita ese eje central, ¿no? Estar como más en conexión con ese eje central, con ese equilibrio interior, de qué necesito yo, qué tiene que ver conmigo. El otro día tenía una conversación con una, con una clienta, que se identifica mucho con el dos, y decía, ahora que estaba en el proceso, y me dio un feedback muy interesante, dijo, me he dado cuenta que cuando doy un consejo a los demás, esa mitad del consejo me lo voy aplicando a mí. No le quito nada al darle a los demás, pero sé que, o sea, aprendió que tenía que ver también para cuidarse a sí misma, ¿no? Y entonces, es muy bonita esa, esa evolución del dos, de no solo dar, sino también permitirse incorporar eso que va, que va regalando por ahí, ¿no? Por la vida, que es súper generosa con su energía, pero también mantener un poco, que al final no le quitan nada a nadie, ¿no? Es como agregarse esa, y centrarse en su eje, en su propio eje, o sea, tiene mucha, mucha conexión. Claro, imagina, por ejemplo, Tadasana, ¿no? Que es la postura de la montaña, ya lo que significa, ¿no? Tan solo, o el árbol, el árbol que echa raíces, es como, bueno, el dos, es como se puede compartir desde las ramas, desde los frutos, pero sus raíces, no las puedes echar a los demás, ¿no? regalar, porque son tus raíces, entonces conecta con ellas, y desde ahí, fíjate todo lo que puedes dar, si es que hay ramas, frutos, todo lo que tiene un árbol, ¿no? Entonces creo que, bueno, que tiene mucho sentido, ¿no? En este, en este, en el dos, luego el tres, hay otro emocionar, el tres suele presentar, entre otros bloqueos, bastante tensión en las cervicales, bastante tensión en el cuello, rigidez en cervicales, entonces todo lo que sea torsión de la columna, todo lo que sea torsiones, giros más o menos suaves, todo eso le va a venir bien, todo eso le va, incluso giros tumbados, este que estás con las piernas, jatara paribartasana, me he pronunciado mal, pero bueno, uno que estás con las piernas arriba del pecho, y llevas las piernas para un lado, y la cabeza para el otro, y los brazos están en cruz, este que es suave, perfecto para... riquísimas, me encanta. Ponme dos, ponme dos. Sí, sí, me lo he acabado. Muy bien. ¿Qué más? Nos queda el cuatro, nos queda el cuatro. Para el cuatro, sí. A ver, sí. Y luego, vale, para el cuatro, que es un carácter oral, el cuatro, lo que le viene muy bien, es todo lo que sea, apertura de los costados, o sea, todo lo que es un lado y el otro, porque de alguna manera, a ver, el cuatro, es como vive entre el blanco y el negro, es como vive delante, detrás, arriba, abajo, y todo lo demás, como que no, no es demasiado interesante, o es bueno, o es malo, entonces, todo lo que es flexión lateral, es como indicarle, mira, que también está el este, también está el oeste, no es todo bipolar, ¿no? No es todo dual. Sí, es que tiene mucho sentido, ¿no? Está siempre en esa comparación, de el otro es mejor, yo sé peor, entonces, está como mirando mucho hacia afuera, o mirándose hacia atrás, el pasado, la nostalgia, así que, qué bueno lo de conectar con los lados, ¿no? De ponerse como... Con los lados. Sí. Conectar con qué hay a mi lado, quién hay, o con quién puedo compartir, también, ¿no? Se conecta mucho con el individualismo, el ego del cuatro, ¿no? Yo solo, yo me lo monto, yo me lo guiso, yo tal, y los lados, es que tiene mucho sentido, de quién está mirando para el mismo lado que yo, quién puedo contar, qué bueno, qué bueno, me encanta. Aquí está una compañera que se está, acaba de unirse, pregunta por el seis, brevemente, lo mencionamos antes, era el tema de la conexión con el respiro, y también... Eso es, y el seis tenía también, eso es, lo que hablábamos del diafragma, igual, bueno, luego lo intentaremos subir, ¿no? Sí. Perfecto, a ver si... Tienes más detalles luego. Y ahí, y sobre, posturas de recogimiento, por ejemplo, invertidas como halasana, con las piernas hacia atrás, y ahí es donde comentábamos los mensajes, ¿no? Que los sankalpas, que son mensajes dirigidos al inconsciente, ¿no? Porque cuando tú estás en una postura y además tienes esos, esos mensajes, como que, bueno, es doble, es más refuerzo, ¿no? de lo que, de lo que estás, de lo que estás haciendo. Y bueno, y reforzar esa conexión con la confianza, ¿no? De uno mismo, en ese sabio interno. También, creo que el, el conectar con su eje interno, también al seis, le va, le va a ir muy bien, ¿no? Con esa claridad mental, ¿no? De saber lo que es justo, lo que es bueno para, para su decisión, ¿no? A veces se pierde un poco en la, en lo mental. Mañana, por cierto, vamos a tener una, una sesión sobre el linea tipo seis, con dos expertos en enneagrama, los dos que se, se auto reconocen en el seis, y vamos a encontrar muchísimas claves, también, del estudio creativo, para el linea tipo seis, así que, os recomiendo uniros. Me encanta, creo que, yo creo que los hemos dicho todos, ¿no? Si no, el nueve lo mencionamos, dijimos eso de la respiración. Ah, bueno, sí, el nueve lo mencioné, por el, por el tema, cuando expliqué lo de la, la respiración, la respiración completa, pero, sobre esto que mencionabas ahora, del encuentro que tenéis mañana con el seis, me encantó, porque yo estuve en el del ocho, en el que visteis con el ocho, y me encantó, bueno, me gustan mucho cuando hacéis algunas referencias al físico, o a patologías, o a enfermedades, porque como me nutre esa experiencia, y digo, bueno, ¿cómo lo abordaría yo desde el yoga, ¿no? ¿Cómo lo abordaría desde el yoga? Y el ocho me encantó, y quizá con esto podíamos ir un poquito a la mente, meditación, porque claro, la meditación, que va a cada eneatipo, también, también tiene especulia, ¿no? Y cómo cada eneatipo afronta la meditación, y el ocho dijo, la meditación del corazón, incluso creo que facilitó un audio, meditación para el corazón, que es la meditación, que es totalmente así, es la meditación meta, la meditación del corazón espiritual, exacto, y también del amor universal, de la compasión, entonces cuando le escuché decir, digo, vale, claro, esta meditación, que es la meditación del universal, de la compasión, bueno, a mí me gustaría explicar, en un retiro de vipassana, de meditación vipassana, de diez días, primero, los primeros días, trabajas una meditación, que se llama, Anapana, que es una meditación, de observación, de la respiración, después, te explican, y entras ya en vipassana, que es una práctica, que consiste, dejas la respiración ya, la observación de la respiración, y pasas a observar, sensaciones corporales, esto te estoy hablando, de sesiones, desde las cuatro de la madrugada, hasta las seis de la tarde, sin móvil, sin cuaderno, donde apuntar, sin estímulos, cero, entonces, esto, es impresionante, yo, quien pueda, pero lo de levantarme temprano, no, 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 no puedo, a las cuatro de la mañana, y a las ocho, ya estás en cama, de la tarde, sí, bueno, qué horror, luego, cuando estás ya en vipassana, pasan unos días, y entonces, entras con una consigna, bueno, un añadido más, que, cuál es la palabra, aditana, aditana, es decir, atención, no solamente vas a meditar, observando tus sensaciones corporales, sino que además, aditana, firme determinación, significa que vas a cultivar la firme determinación, es decir, que no te vas a mover, durante una hora, no te vas a mover, no, ni un dedo, ni un hombro, firme determinación, así, así termina el retiro, y el último día, del retiro, de vipassana, te introduce en la meditación meta, que es esta meditación, del amor compasivo, entonces, es una meditación, que al ocho, es como, es la meditación, del ocho, pues es ahí donde va a encontrar, la inocencia, en esta meditación, en esta meditación, y, y también del uno, y también del uno, la meditación meta, también es del uno, la del amor compasivo, la del juez, misericordioso y bondadoso, que sigue siendo juez, pero es misericordioso y bondadoso, entonces, esta es la meditación de estos, y por ejemplo, la primera parte de un vipassana, que es la observación de la atención, la atención a la respiración, sería para el siete, o sea, al siete no le, no le podemos pedir, más que esto, que está súper bien, entonces es como, anapana, para el siete, totalmente, y, y me hizo muchísima ilusión, cuando, bueno, me hizo como una, bueno, tú sabes que, creo que la, cuando estás en un proceso creativo, pasa también las sincronías, es como, me parece que van muy de la mano, ¿no? Es como, se van nutriendo, y, 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 pasan estos, entonces, yo ya venía del eneagrama, y demás, y, y, entonces, la, y vipassana, como tal, como la meditación, lo que cultiva es, digamos, cultiva la ecuanimidad, es decir, el gran objetivo de vipassana, es la ecuanimidad, es decir, que pase lo que pase fuera, pues tú, bueno, hay como, conseguir un distanciamiento, entre, lo que sucede, y tu reacción, y esas son las sensaciones, y eso es lo que tú, aprendes a observar, que una cosa es esto, otra cosa es esto, y otra cosa son las sensaciones, claro, eso imagínate a un cuatro, que es la ecuanimidad, o sea, el cuatro tiene que hacerse un vipassana, un vipassana, el cuatro está muy identificado, con sus emociones, con sus sentimientos, con lo que le pasa, por dentro, entonces, claro, la distinción, entre lo que es de fuera, y lo que es de dentro, y lo que es mío, y lo que no, es muy importante, además, comentaste algo, sobre las, las sincronías, o sincronicidades, sí, me di cuenta, personalmente, ¿no?, de que, parece que pasan más, sincronías, cuando estás más en conexión, con esa sensibilidad, con ese corazón abierto, con esa, también vulnerabilidad, ¿no?, cuando estás, más, más abierta, más receptiva, pero creo que, no es porque pasen más, es porque estamos más, preparados, a recibirla, realmente, estamos viviendo, todo el rato, rodeados, de sincronía, porque el mundo, el, el universo, es sincrónico, lo que pasa es que, desde la mente, intentamos, hacer que encaje todo, entenderlo, y, y no entendemos nada, pero tenemos una mente pequeñita, pequeñita, respecto a lo que es el, lo, lo inmenso del mundo, entonces, cuando ves que sucede una, es, oh, no puede ser, no, ah, existe, pero realmente, es, la idea es desarrollar, esa capacidad, de percibirlas, de, de conectar con ellas, de estar ahí, de estar presentes, sí, sí, totalmente de acuerdo, en esta, en tu observación, que las sincronías, están sucediendo, todo el tiempo, y somos nosotros, el observador, ¿no?, que se conecta, también, también, percibo, que hay momentos, y lugares, en los que sí, tú, conectado, pero que esos momentos, y lugares, propician, esas sincronías, a mí, en los, he hecho dos retiros, de Vipassana, y en los dos, me han pasado, sincronías, de, como, muy grandes, brevemente, así como, por curiosidad, sí, en, uno de ellos, es, había que ir a, Ávila, yo tenía que coger un barco, desde Ibiza, y en el barco, vi uno, un vídeo, en la televisión del barco, de una chica, que estaba haciendo, había montado una empresa, de reciclaje de plástico, de utilizar menos el plástico, cómo vivir con menos plástico, el tema me interesa muchísimo, me estuve viendo el vídeo, la entrevista, bien, llegamos al retiro de Vipassana, separados, 70 hombres, 70 mujeres, ningún estímulo, las mujeres repartidas en habitaciones, de seis personas, literas, no hablamos entre nosotras, no se hablan durante los diez días, yo no sé los nombres de las, de las chicas que duermen encima de mí, ni nada, pero bueno, observo, observo, digo, ah mira, esta chica utiliza hilo dental, de seda, ¿no? Sabes, tal, sus cepillos de bambú, entonces me fijo en una de las compañeras, porque bueno, pues va más o menos en sintonía, termina el retiro, y ya puedes hablar, entonces claro, pues me acerco, ¿no? por afinidad a ella, era la chica, de la televisión. Entonces que fuera, sales de repente de un retiro de diez días, con la mente llena de ideas, que lo único que quieres es un papel para poder escribir, y es como el universo de, ¡pua! este. Y en el segundo retiro de mi pasa, pues me pasó algo parecido, otra historia de estas, otra anécdota, y es como, también es como la confirmación, cuando veo estas sincronías, de que estoy donde tengo que estar, de que estoy donde tengo que estar, y luego ya... Sí, a mí, esto me conecta mucho, con un comentario, que hizo, una clienta, ¿no? Que el otro día, me estaba explicando, que, bueno, recibió un comentario, sobre, su nivel de creatividad, el mundo la ve, o esta persona le dijo, ¡ay! te veo súper creativa, y ella realmente, no se siente tan creativa, en esta época específica, ¿no? Está pasando una época, en que está teniendo, muchos proyectos de diseño, muchas, bueno, está haciendo muchas cosas, pero ella no se siente creativa, entonces, claro, la pregunta ahí sería, ¿cuánto espacio estás dando, a ese soltar, ¿no? A ese dejar que florezca, pero al final, es un abrir, una posibilidad, abrir una, un, como abrir una puerta, a algo que, no controlas, o no, por lo menos, no está aquí, en la mente, no lo puedes decidir, o elegir, o controlar, de ninguna forma, sino, es, simplemente, abrirte a, esa creatividad, ¿no? Como, dejar, dejar, fluir, dejar que las cosas, se muestren, o florezcan, o aparezcan, surjan, y, y desde ahí, entonces, sería un poco la, El dejar, pero, ahí creo que hay una parte de resistencia, o de miedo, ¿no? Porque es un espacio, que no solemos conocer, entonces, es, ¿cómo, cómo podemos conectar más, con ese espacio, tener tanto miedo a entrar ahí? Claro, yo, yo iría, por un lado, no como conecto, sino como, como me desconecto, de, de inputs, ¿no? Es decir, cómo nos perdemos, en, en todo lo que asimilamos, entonces, yo, bueno, en estímulos, de todo tipo, ¿no? Estímulos de todo tipo, entonces, sí que en un retiro de Vipasa, es un corte radical, o sea, es una operación, a corazón abierto, es, te quito el móvil, te quito las llaves del coche, tu cartera, o sea, no te quito tú encima, estás accediendo, eh, accedes a levantarte por la mañana, accedes a hacer tus prácticas, accedes a no hacer otra cosa, que no sea lo que te estamos diciendo, nada de correr, nada de hacer yoga, nada de, nada de esto, y, hoy, eso da miedo, cuando tú dejas todas tus cositas, que parece que uno estuviera dejando una parte de sí, ¿no? Tu móvil, tu llaves, tu carnet de identidad, es como, pero es, ese ejercicio, es lo que te hace, que lo que está dentro de ti, pueda salir, pueda salir, si no, de verdad, claro, si no, estás taponando, claro, tanto taponamiento, bueno, pues sí, algunas cosillas emergen, pero, yo haría como el ejercicio más, de qué puedo quitar, o sea, cuántos espacios de silencio, me puedo poner en el día, de silencio absoluto, o sea, no se trata de meditar, ni de sentarse, sino, me puedo quitar más tiempo, de estar conectada al móvil, me puedo quitar más tiempo, de estas conversaciones, que no me llevan a ningún sitio, o de este, de, entonces, como quito, y ya está, porque, entonces, yo creo que la magia, sucede, ¿no? Que es quitar. Y es esta, conexión con el vacío, en lo que dicen en esta, ¿no? El vacío fértil, el vacío, hacer el vacío, es sostener ese vacío, o esa pregunta, a veces, ¿no? Que te conecta con, no sé, y vaciar, y soltar, y dejar que fluya, que surja lo que surge, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Eso se practica en, en coaching, en el coaching esencial, también, trabajamos desde ahí, ¿no? Desde esas, ese sostener, acompañar a sostener, ese vacío, ese espacio, que puede resultar, al principio, retador, incómodo, claro, hay, hay maneras, ¿no? muy extremas, por ejemplo, el, el bypass, el retiro de la semana, lo que sea, es una forma. Claro, es una forma, pero, pero siendo conscientes de que, se trata, no tanto de poner, como de quitar, es como, bueno, ir quitando, en, en el primer retiro de bypass, en el segundo o menos, pero en el primero, yo al tercer día, estaba loca, de, bueno, salí del retiro, y, hice un movimiento, para cambiar de trabajo, que todo eso había, había emergido en el retiro, y era, pero claro, yo digo, por lo menos un papelito, y un lápido, donde poder escribir, todo esto, y no tenía, no había, ni se podía, entonces, fui a la, a la, a la profesora, teníamos tutorías, podíamos, y le dije esto, digo, es que, es que mi cabeza no para, y me encanta, todo lo que está pasando, digo, pero es que no para, y no puedo más, o sea, no puedo más, o sea, idea tras idea, idea tras idea, yo que sé, digo, ah, pues voy a escribir sobre esto, voy a, yo que sé, ideas de todo tipo, ideas para mis amigos, o sea, oye, ¿y tú por qué no abres un negocio de esto? ¿sabes? y yo, me empezaban a venir y era, y digo, y digo, ¿qué hago con todo esto? ¿qué hago con todo esto? Y me dice, y me dijo, ¿cómo era? Porque luego nos reíamos, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo exactamente de la palabra, pero ella me dijo, está bien, sigue meditando, con todo eso. He dicho todo, no me ha dicho nada. ¿y yo cómo me quedo? Claro, es verdad, el, la mente entra como en un estado, cuando no tiene tantos estímulos, distracción, entras en un estado como de fluir, y, y entonces, bueno, pues aparecen cosas, el, creo que el miedo que tenemos es a, a quedarnos en el vacío, pero eso no sucede, casi nunca. No se sucede, porque tenemos esa, realmente ahí es donde la, la creatividad se activa, para, desde ese vacío, crear, desde ese vacío, salir adelante, y sacar recursos, y mil millones de cosas, que, que pueden ser mucho más, más útiles, no, más, productivas, al final, de lo que nos hemos creído, que es productivo, que es creativo, que no es lo mismo, pero, claro, es una forma de conectar, desde, es como cuando, vacías un armario, ¿no? Vacías todo lo que, lo que te sobra, lo que no te has quitado, o sea, no te has puesto en años, quitas todas las, ropa vieja, la regalas, o la, re arreglas, ¿no? Pero, sí, es como, luego, ya, ves, lo ves más claro, ya, ves como que, que te vistes, ya, más fácil, más fácil, más fácil, y, claro, y dejas entrada, a, a nuevas cosas, diferentes, y, y también es muy enriquecedor, pues eso, el quitar cosas, que, ya no sirven, o ya no necesitas, y dárselas, a otras personas, ¿no? Como que, también, y me venía esto de, de que, lo estábamos así, como, como tocando, pero como que la, la creatividad, o por lo menos el concepto que tenemos en general de creatividad, es como el de producir, ¿no? El de producir cosas, pero, la creatividad, lo decíamos al principio, ¿no? Como, es espiritual, entonces, tu forma de vida, puede ser, puede ser creativa, sin necesidad, ni de que, o sea, no es escribir una obra, no es escribir, que sí, que también, o pintar un cuadro, o ser, o participar en, ser actor, eso es una creatividad, pero como, como uno en su día a día, o como se relaciona consigo mismo, puede ser, y desarrollar esa creatividad, ¿no? Sí, en el eneagrama, sí, en el eneagrama creativo, exactamente, es eso, es salir de lo que tenemos preconcebido, como creatividad, ¿no? que a veces, por ejemplo, si estás mucho en el punto 3, eres creativo, si produces y vendes, ¿no? Eso es un engaño del punto 3, como en todos los demás puntos, hay formas de autoengañarse, o de confundir, y bloquearse, realmente, la creatividad auténtica, y entonces, con el mapa del eneagrama, trabajamos cada uno de estos puntos, y todos estos autoengaños, los vamos poco a poco desmontando, para que surja, y reemerja, esa creatividad auténtica, que es, exactamente, es vivir, sin condicionamientos, desbloquearse de tanto, de tanta autoexigencia, por ejemplo, ¿no? salir de este personaje, que nos hemos creído, somos, transitar todos los puntos del eneagrama, que sea este modelo vivo, que sea este mapa dinámico, ¿no? Que nos permita ponernos en acción, ponernos haciendo pasar las ideas de la mente, al corazón, a las manos, eso es una forma de ser creativos, que sana, ¿no? Que no es, que no es constrictiva, que no es estresante, que creo que ahí, y la componente del cuerpo, del estar activándola corporalmente, no solo, no solo de forma mental, o de forma manual, que sí, pero estar en conexión con nuestra, con todos nuestros recursos, es fundamental, y me han encantado todas las metáforas, que han ido surgiendo, y todas las claves que han sido dadas, no vamos, es que, me encantamos aquí, más de una, casi una hora, guau, seguiría charlando contigo, y al final no hemos hablado, de la película, de, películas y libros que te inspiran, hazme un top five de recursos, que te inspiran a tope, titular, para que las personas que nos escuchan, vayan a explorar, la película, una película que podéis ver en YouTube, que yo vi hace muchísimo tiempo, que se llama, creer es crear, y que me parece bellísima, con una cantidad, una poesía, y una autenticidad, y creo que es una película del 2008, el subtítulo es, el mensaje de los mayas galácticos, es que me encanta, me encanta, y luego cuando hablamos de hacer esta charla, yo puse en mi pendrive, creatividad, una búsqueda, digo a ver que me salía, y me salió que tenía descargada esta película, y digo, y esta película, y la volví a ver, digo, pues, y creo que es una película que, no, yo no destriparía nada más, porque es como para dejarse, dejársela ver, y que te habite, ¿no? Y que te habite, y, y bueno, y la verdad es que es lo primero que me surgió, cuando, cuando, cuando hablamos de esta charla, y luego algunas otras cosas que miré, pero, pero esta sobre todo, y, y sí que creo que es una película, eh, que te llega por sincronía, fíjate, sí, entonces creo que los que estén viendo esta charla, ahora o más adelante, eh, les llegará por sincronía, totalmente, totalmente, sí, sí, algún recurso más que quieras recomendar, y, pues, la meditación, sí, la meditación, sí, 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 sobre todo, algún lugar donde buscar, meditaciones guiadas, sí, sí, o Vipassana, meditaciones guiadas, yo, yo acudiría, porque ellos también tienen bastantes recursos, a, a Vipassana, eh, que es, eh, el enlace, es dama.org, dama, d-h-a-m-m-a, punto, o-r-g, y ahí están todos, luego lo ponemos en comentarios, así, así lo pueden encontrar fácilmente, los centros de Vipassana, de todo el mundo, y, y bueno, y luego cualquier persona que escriba en los comentarios, pues, si tiene dudas, sobre, entonces, sí, yo realmente aconsejaría, sobre todo, meditación, el yoga, claro que sí, ¿no? El yoga, claro que sí, pero, claro, ¿dónde te podemos encontrar para hacer alguna práctica de yoga contigo, especializada para nuestro eneatipo? Buenas tardes, pues si entras, gracias, si entras en mi web, que es daya.me, pues ahí directamente tienes, te vas al blog, por ejemplo, y ahí tienes los últimos artículos que he escrito, sobre los eneatipos, el diafragma, a finales de esta semana, pues, ya pondremos uno más, sobre, sobre, ya veréis, sobre, la triada mental, a ver, que nos cuenta la triada mental, y mudras, y posturas para la triada mental, algo de esto, y, y nada, bueno, se puede suscribir a la web, y entonces, les llegaran siempre las novedades que haya, y bueno, pueden investigar por ahí, y, pues estás en Ibiza, ¿cierto? Por favor, y estoy dando clases presenciales en Ibiza, sí, tengo, qué lugar, por favor, sí, la verdad, sí, cuando se pueda viajar, ahí, por favor, aquí, aquí está, vente, vente, qué rico, sí, es muy, sí, llevo aquí viviendo 11, 11 años, 11 años, y como campamento base, me, me quedo, como campamento base, está muy bien. Fenomenal, muy bien, muy bien, Daya, pues, muchísimas gracias, ha sido una charla encantadora, he aprendido un montón, voy a ir practicando, con, con esta abertura de, de hombros, de perdón, respiración, y, y a ti, agradecidas, agradecidas por el trabajo que haces, porque a veces con esto que estás haciendo, de que mañana hacéis el enneagrama 6, que lo hacéis por Zoom y tal, yo a veces no me puedo conectar, pero luego nos mandas el mail, con el enlace para verlo, los recursos que habéis dicho, para mí eso es muy valioso, para, para seguir aprendiendo, y para seguir nutriéndome, y, y es muy, muy vivo, muy, muy de verdad, entonces, te, vamos, súper agradecida, de haberte encontrado, con todas tus cosas, te encanta, que guay, mil gracias a ti, a ti, por tus comentarios, y por estar ahí, formar parte de esta comunidad, de almas creativas, gracias, estamos en contacto, entonces, cualquier pregunta, que tengáis para Daya, escribir en comentarios, contáctenla, y, y estamos también, para mañana, tenéis que apuntaros, en el enlace de la biografía, que es una, es un encuentro, que no vamos a tener aquí en Instagram, sino va a ser en Zoom, en comunidad privada, así que, dicho esto, te mando un gran abrazo, Ale, gracias, namasté, namasté, gracias, gracias a ti, gracias a todos, gracias, gracias a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este directo, con, que hoy nos vamos a conectar, con Daya, namasté, desde Ibiza, Daya Moya, es maestra, de yoga, y de Enneagrama, y vamos a explorar, con ella hoy, cómo vamos a utilizar, estas herramientas, para el desbloqueo, de la creatividad, y para el desarrollo creativo, así que le damos la bienvenida, aquí, muy bien, está aquí, ahora, 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 hola Daya, ¿Qué tal? creo que tengo, ah, ¿se oye el eco? ¿Ahora te oyes mejor? me, me llega como dos, a ver, ahora, sí, ahora, perfecto, sí, ahora te escucho, perfecto, ya hemos puesto, el, el, el micro, muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por participar, para este espacio de café con creativas, me encanta, que, que tengamos aquí, muchas, muchos contactos, así como, relacionados con la creatividad, y con esta forma, de conectar con ella, desde un lugar, muy auténtico, ¿no? muy, no desde el esfuerzo, y esos tópicos que a veces tenemos con la creatividad, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo llegaste a, a conectar con el enneagrama, y con el yoga, de lo que eres, maestra? Sí, doy, doy clases de, de yoga, desde hace, desde hace 20 años, más o menos, aunque, eh, originariamente, digamos, soy, soy periodista, de profesión, y de, y de vocación, siempre he tenido estas ganas de, bueno, pues de comunicar, de ver las dos caras de la noticia, y también, y también la de crear, ¿no? Porque sí que, yo creo que en todo periodista, también hay esa, ese, ese crear, recrear, y, y al enneagrama, pues llegué a hacer, a través del, bueno, del crecimiento personal, a través de empezar a ir a terapia, conocí el enneagrama, y entonces, pues ya, a través de la escuela del SAT, del SAT, de, de Claudio Naranjo, y, 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 y en cuanto a la creatividad, que realmente, bueno, cuando, cuando vi tu propuesta, Ale, de enneagrama y creatividad, fue como, guau, esto, qué, qué genio, ¿no? Es esta propuesta, porque, claro, la creatividad, siempre me ha estado impregnando por varios lados, incluso, ha sido un feedback, que a menudo me han dado mis compañeros y mis jefes, incluso, como, baja, baja la creatividad, y, y, céntrate en esto, y luego, ya si quieres, le das vueltas, y entonces, ha sido algo como, como que siempre ha estado muy presente en mí, pero quizá, sin, sin darle, bueno, dándole quizá demasiado espacio, o poco espacio, entonces, me encantó esta propuesta de enneagrama, y creatividad, y reflexionando sobre ello, la parte, o el sentir, o como yo estoy viviendo ahora la creatividad, o con esta propuesta, ¿no?, de la práctica de yoga y enneagrama, que creo que es algo creativo, ¿vale?, o por lo menos tal y como yo lo presento, porque lo presento yo, ¿no?, pues es, para mí la creatividad la vivo como algo espiritual, o sea, es, es plenamente espiritual, ¿no?, incluso también desde la meditación, que meditación empecé, también he practicado meditación hace tiempo, pero diferentes tipos de meditación, o meditación con respiración, o visualización, pero, en plan, digamos, como un camino, un único camino, lo hice, empecé hace como tres años, que hice el primer retiro de Vipassana, y eso para mí fue, bueno, digamos, como una experiencia espiritual, pero plenamente creativo, o sea, yo no he vivido en aquel lugar, tanta creatividad, tanta creatividad, que era como, esto tiene que parar, porque no lo puedo asumir, entonces, bueno, me gustaría hablar de esta parte contigo, de la, de la espiritualidad, de la creatividad, o de la creatividad espiritual, porque, creo que hay mucho de la creatividad, en cuanto a uno más, y ahí, digamos, al eneagrama, uno más, empieza a conectar con su esencia, desde la esencia, surge, que se expresa esta creatividad, ¿no? y no sé si hay abierto por ahí muchas historias, pero, seguro que lo centras. hemos empezado de una forma muy creativa, podemos seguir ahí, podemos seguir ahí, la verdad es que me fascina, que menciones todo esto, ¿no? a veces, primero, el, el ser vista como, demasiado creativa, por la sociedad, o por la gente que te rodea, y tal, ay no, mira, que demasiado creativo, esto, que esto, ya, o sea, más realista, más, a ver, señores, que todos somos creativos, y que esto no hay que cortarlo, otra cosa es, que, luego de esa creatividad, solo nos quedemos en el mundo de las ideas, evidentemente, hay que bajar a la tierra, aterrizar las ideas, realizarlas, para eso está, ¿no? todos los, los procesos de, de diseño, de autoconocimiento, de práctica, el yoga también es una forma de aterrizar, ¿no? toda esta, pero realmente la creatividad, como yo la entiendo, como lo entendemos, ¿no? es un, es una conexión con esa fuente, con esa esencia, de la que todos formamos parte, y, y de lo que, nos hemos creído que estamos desconectados, o estamos separados, como nuestro ego, bueno, pues, se ha creído de pequeño, a través de su, de sus experiencias, como una defensa, decir, vale, pues yo soy separado del otro, separado del mundo, soy diferente, soy especial, soy bla, bla, todo lo que nos contamos, o soy demasiado, soy demasiado poco, o soy más, o soy menos que el otro, y realmente todo eso es, son más bloqueos de la creatividad que, que realmente, historias reales, ¿no? no están basados en hechos reales, y, y sí que el, el enneagrama, lo que permite es, darse cuenta de todos esos bloqueos, todos esos atascos mentales, o todas esas películas que nos contamos, y que, luego, desde ahí, ver, dónde nos hemos quedado encallados, y superarlo, y decir, vale, pues esto es una película que nos hemos montado, no es la verdad, no es la realidad, es una forma de interpretar la realidad, y, y también el, en el caso del, del enneatipo, ¿no? hay ciertos que tienden a, identificarse con lo que le dicen desde fuera, y decir, bueno, no, entonces, yo no soy, no debo, no debo de ser creativo para complacer al que me esté cuidando, o al que me esté, eh, dando de comer, o lo que sea, ¿no? que tenga la familia como referencia, y, y esto se convierte a veces en una trampa, ¿no? Pero, sí que, a través de la, de la meditación, también comparto mucho esta, esta idea, ¿no? del, del bajar a tierra, del silenciar este discurso interno, o del, por lo menos, cuestionarlo, o darse cuenta de ello, y decir, vale, pues esto es una película, vamos a dejarla pasar, y ya, vamos a ir un poco más allá de eso, y, sí que puedes conectar, más con esa autenticidad, con ese ser más, más conectado con el, con el todo, ¿no? con ese ser, y, y también a mí el, el yoga, es un, es otra forma, ¿no? es como una meditación, un movimiento, es un estar en el ahora, es una, es un realizar, además, a través del cuerpo, de hecho, luego me gustaría profundizar contigo de esto, ¿no? A través del cuerpo, nos damos cuenta también, de donde estamos más bloqueados, y bloqueadas, entonces, hay, en mi, en mi práctica de yoga, yo no sé, está desperta como tú, llevo, practicando yoga, sin, sin enseñarle a nadie, pero practicando, me doy cuenta que hay, por ejemplo, posturas que me cuesta más mantener, o practicar, o, y esto, en cierto modo, tiene que ver con el, centro de funcionamiento, con el que más, estoy funcionando, en forma automática, ¿no? o con el, ese salir, o ese sentirse incapaz, ese salir de la, de la zona, entre comillas, ¿no? de la zona de confort, entonces, ¿cómo, cómo lo ves tú, que tienes más, más claro eso? ¿Cómo lo podríamos? A mí me gustaría, aquí comentar, en cuanto, y profundizamos ya en el yoga, aunque me gustaría, también hablar un poco más, de la meditación, porque realmente, el yoga, tal y como está concebido, es prácticas de posturas, de asanas, y de respiraciones, que lo, mudras, mantras, que luego nos llevan a la meditación, digamos, es como la preparación, para la meditación, entonces, bueno, sí que es verdad, que en las clases, pues, o se hace una cosa, o se hace la otra, o se hace un poquito de una cosa, y otro poquito de otra, pero bueno, tal y como está, ¿no? Entenderlo de esta manera, entonces, a mí, el conocimiento del enneagrama, y desde esto, he vivido, digamos, una doble transformación, por un lado, tal y como yo, imparto las clases, es diferente, es diferente, entonces, yo no soy la misma, que impartía clases hace cinco años, no me muestro igual, ni muchísimo menos, y el feedback, que me devuelven, es, esta nos gusta más, pero bueno, no, que ya sería un juicio, pero sí que hay una transformación, y la transformación ha sido, y sigue habiéndola, por supuesto, pero es, en el momento en que me doy cuenta, que, cuáles son, mis propias, la autoexigencia, que yo me estoy poniendo, para dar una clase, y el personaje, que yo me estoy montando, para dar una clase, y sostener todo eso, cuando yo le pongo conciencia a eso, y lo hago a través del enneagrama, digo, tengo dos opciones, o sigo en eso, o relajo y aflojo un poco el personaje, y veo que sale de ahí, y lo que sale, es más auténtico, es más auténtico, es más, conecta más, también, y yo me siento mejor, yo por ejemplo, así a título anecdótico, yo recuerdo hace cinco años, si yo tenía una clase, de yoga, sobre todo, también de clases de pilates, y las clases de pilates, me imponían menos, me sentía más segura, pero las clases de yoga, era como, no podía hacer nada antes, o sea, por ejemplo, tipo, bueno, voy al sitio, y de paso, pues voy a hacer una compra, o de paso, llamo a una amiga, y luego entro en clase, o de paso, no, no, era como, súper, sabes, como recogiendo energía, como tal, y ahora es como, no, no, mucho más relax, mucho más, aceptar lo que pase, un poco también, el síndrome del impostor, había ahí, y es como, bueno, esto es lo que hay, no tengo que convencer, tampoco a nadie, no me tengo que convencer a mí, y además, cómo cambió la autoexigencia, que yo tenía conmigo, a la autoexigencia, que tenía con los alumnos, que me hacían despejo, entonces era uno, entonces yo, eso, entonces esa transformación, creo que es como, bien, ya, por ahí, ya está perfecto, pero ya está perfecto, pero luego ya, el hecho de verlos a los alumnos, desde, con esa riqueza, que te da el eneagrama, como algo, bueno, vivo, orgánico, y no, no con las ganas de, ni de etiquetar, ni de nada, pero sí viendo, pues lo que tú, me decías, ah, pues a esta persona, esta postura, le está costando más, o me está diciendo, que le duele por aquí, entonces sí, ver cuál es la parte física, que hay en todo esto, pero ver cuál es la parte, también, caracterial, que hay ahí, ¿no? y además tienes más información, tienes el rostro de la persona, la energía que te está dando, entonces, ¿cómo puedes tú acompañar a esa persona, también, desde, desde ese sitio, ¿no? que es algo, pues ya físico y caracterial, no solamente, bueno, pues que tengo acortamiento en las piernas, bueno, a ver, a ver, sí, por un lado sí, eso está claro, pero qué parte del carácter hay en eso, y en yoga decimos algo muy a menudo, que seguro que también lo has escuchado, que es cuando estás haciendo una postura, a mí esto me conecta mucho con el enneagrama, que es, estás haciendo una postura, decimos, bueno, dos cosas me vienen, una es habita la postura, ¿no? es como habita la postura, y es como, y yo lo entiendo desde el enneagrama como habítate, ¿no? Habítate, es como estamos hacia afuera, y el carácter es hacia afuera, el ego es hacia afuera, entonces es como habítate, y la postura te da ese espacio, ese espacio de, aunque lo hagas con más gente, habítate, reconoce, ¿no? mi respiración, mis, dónde estoy, este bloqueo, dónde estoy más abierto, qué incomodidades tengo, y todo eso como lo habitas, ¿no? que no hay juicio en eso, es habita, reconoce, y es cálido, ¿no? la palabra habitar, es como te da calidez, ¿no? habita, y luego ya, esa presencia, es esa presencia de observador, no de juez, es como ese ejercicio que es súper útil también a la hora de crear cualquier cosa, ¿no? Convierte ese juez interno en un observador, en un científico, ¿no? en una mirada más subjetiva, más desde, no tanto desde la comparación, o cómo me verán desde fuera, o lo apreciarán, no lo apreciarán, Sandra, mira la foto, todo ese discurso, cambiarlo a, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿cómo estoy sintiendo? ¿qué me está manteniendo ahí? ¿dónde me distraigo también? ¿dónde me atasco? Y mirar eso con cariño, ¿no? Con juicio. Claro. También que partes de la clase me resultan más, más cómodas, y que partes no, porque yo he tenido personas, bueno, eran clases bastante de grupo, eran grandes, ¿no? y tú podías entrar o salir, y yo he tenido personas que, bueno, siempre empezábamos, o normalmente empezamos sentados, respirando, luego la clase puede ser físicamente, físicamente muy retadora, ¿vale? Pero empezamos ahí, entonces esos momentos de inicio, de ir calentando, notabas como que había personas que, eso mejor vamos al grano, y personas que se salían de la clase pensando que toda la clase quizá iba a ser así, y que no iba a ser un yoga físico potente, ¿no? Que ahí me reíte. Sí. Claro, que me ha... Y veías que se salía y decías tú, bueno, a ver, te da información, no puedes hacer ahí mucho, pero, o personas que llegabas a sabásana, y hay personas que sabásana es como, guau, es tu caramelo, es tu post-pin, ya estamos relajados, y personas que las ves en sabásana como, ¿sabes? como, a ver si está acabado pronto, mmm, o te dicen antes de la clase, pues yo me tengo que ir cinco minutos antes, vaya, los cinco de sabásana, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que no me puedo entregar, ¿no? Que no puedo habitar sabásana. Entonces sí que ahí está el carácter, eso ya cuerpo no es, eso es el carácter, ¿no? Y intentar que eso, pues sea quizá, pues más visible, pues gracias al enneagrama, pues es súper, es súper valioso, ¿no? La otra cosa que se me quedaba, que era, decíamos, lo de habita la postura, y ríndete, entonces es como, y ríndete a la postura, y entonces, y es verdad que cuando aflojas, entras más, cuando aflojas, entras más, y con el carácter pasa lo mismo, ¿no? Cuando aflojas, cuando te rindes, es como entras más, entonces creo que hay como mucha conexión, y mucha transferencia, entre una práctica de yoga, y una práctica, ¿no? De enneagrama, porque las dos es, pues eso, es descubrimiento, honestidad con uno mismo, también responsabilidad, también, en tu proceso. Sí, es muy metafórico, o sea, el cuerpo te da como, toda la información, de lo que está rondando por ahí, y de toda la, de todo el ser, al final es como una manifestación, sólida, de algo más intangible, ¿no? Y también, tiene mucho que ver con el, con el tema del ego, ¿no? El ego con que, por ejemplo, hay posturas, ¿no? Ahora se me ocurre, el guerrero humilde, ¿no? Que es bajar la cabeza, aflojar, soltar, etcétera, etcétera, eso, alguien que tiene, mucho orgullo, o que está muy en su, rigidez, de, de hacerlo bien, de hacerlo perfecto, de tal, eso cuesta, horrores, es muy complejo, es muy complejo, mira, si te parece, podríamos, que quizá pueda ser interesante, como dar unas pinceladas, de cada eneatipo, comentar un poquito, ¿qué cositas sería, por no aburrir demasiado, pero bueno, que alguna cosa, por ejemplo, en cuanto al, que es algo súper importante, la respiración, y el diafragma, ¿vale? Hay, en general, todo el mundo tiene, digamos, tiene tenso el diafragma, en general, y todos los eneatipos también, entonces, todos los ejercicios de respiración, que se hacen en yoga, en las mismas posturas de yoga, que se hacen, con plena atención a la respiración, eso es perfecto para todos, pero sí que hay unos eneatipos, que tienen el diafragma bloqueado, bloqueado en inspiración, ¿vale? A ellos específicamente, digamos, pues les va a venir bien, hacer ejercicios, mucho más específicos, de respiración, de pranayama, entonces, los que tienen, que serían, lo voy a, voy a seguir un poquito este guión, para no confundir ninguno, ¿vale? Pero serían, el 3, el 6 y el 9, ¿vale? Los del triángulo central, son los que tienen el diafragma bloqueado, bloqueado, no tenso, sino bloqueado, entonces, a estos, sobre todo, van a realizar, el ejercicio de respiración completa, ¿vale? Trabajar el llenado, desde inhalación, desde el abdomen, desde el pecho, desde las clavículas, y sentir esas fases, y lo mismo en la exhalación, entonces, este ejercicio de respiración completa, es perfecto para, para ellos, para estos 3, el de la respiración completa, y también el 5, que está fuera de este triángulo, pero el 5, también tiene, el diafragma bloqueado, y en inspiración, yo, al 5, sobre todo, le llevaría, una respiración abdominal, ¿vale? Porque en esa respiración abdominal, está la entrega, ¿no? Está... Conectar con lo visceral, ¿no? Exacto, entonces, más que la respiración completa, pues respiración abdominal, centrarse en la respiración, y el 3, que te he comentado, que tenía, el diafragma bloqueado, el 3, además, lo que tiene, y esto es muy peculiar, tiene una respiración paradójica, lo hace al revés, que consiste en que, se llama respiración paradójica, y consiste en que, cuando inhala, mete el abdomen, y cuando exhala, lo suelta, cuando exhala, lo suelta, lo orgánico, lo natural, es que tú, cuando inhalas, llenas el abdomen, puesto que tu diafragma baja, y cuando exhalas, lo orgánico, es que tu diafragma sube, y el ombligo, se meta para adentro, una respiración paradójica, que es muy típica del 3, por ese diafragma bloqueado, es que, lo tiene al revés, entonces, al inhalar, en vez de llenar el abdomen, lo contrae, y al exhalar, lo afloja, que es justo lo contrario, de lo que, anatómicamente, funcionalmente, a un bebé, puedes ver qué hace, entonces, al 3, le pondríamos, el ejercicio, del anuloma biloma, que consiste en respirar, alternadamente, por las fosas nasales, para equilibrar, esta dinámica, de la respiración, pero bueno, realmente, los 3 ejercicios, es como todas las posturas, ¿no? los 3 ejercicios, son buenos para todos, pero específicamente, para estos, es como, si yo tengo un alumno, que he identificado, que él se presenta, ¿no? Como un 3, o un 6, o un 9, ya sé que voy a trabajar más ejercicio de respiración completa, más que en los otros, en EATIPOS, más que en los otros. Interesante, o sea, todos los que estáis escuchando, observar, cómo es, la respiración, ¿no? Como, desde dónde está, inflando y desinflando la barriga, el pecho, cómo se mueve, es súper importante, porque es algo que tenemos, como acto automático, pero realmente, cuando le ponemos atención, wow, te da un montón de información, ¿no? Te da, además, te conecta enseguida, con el cuerpo, vacía la mente, un poco, ¿no? Entonces, te revuelo, mental. Yo creo que con los, con los conocimientos que cada uno tenga del eneagrama, es como, llévalos a la esterilla, o sea, llévalos a la esterilla y trabaja con ellos, no importa que tu profesor sepa o no del eneagrama, ya tú, con tus propios conocimientos, puedes, puedes ir, porque es tú, realmente la esterilla es como tu campo de, de, de experimentación, es un laboratorio, entonces, es como, te dan el espacio, te dan las guías, pues, entonces, vale, habita. Sí, además, para la creatividad, la inspiración, es fundamental, y no hay inspiración, sino hay, exhalación, primero hay que vaciar y después volver a llenar, si no estás respirando de una forma completa, consciente, entonces, quedará bloqueado también en tu inspiración, ¿no? En tu, en tu sentirte inspirado, es muy, o sea, conecta mucho. ¿Y los demás eneatipos que, que los demás eneatipos recomiendas? podemos, mira, podemos dar pincelada para los rígidos, de estructura corporal, el 1, el 8, el 7, entre muchas cosas, ellos, les va a venir muy bien a abrir, las articulaciones de hombros y caderas, normalmente van a tener los hombros como bastante rígidos, y las caderas también, entonces, ¿y ahí? Entonces, me suena, me suena. Posturas tipo, por ejemplo, la cobra, la cobra para abrir hombros, o cara de vaca, como ukanasana, que consiste en cruzar muchísimo las dos piernas, y también colocar los brazos por detrás, esta es una posición sentados, como ukanasana, esta también sería ovada con asana, que es la posición de mariposa, esta con las plantas de los pies, juntas y las rodillas, esto para abrir caderas, y ukanasana la cobra, para abrir hombros, entonces, estas serían como, bueno, estas las tienen que hacer, sí o sí, ellos, ¿no? Para este bloqueo, claro que hay más bloqueos corporales, pero este es uno de los importantes, ¿no? Claro, además, abrir los hombros, conecta el corazón, ¿no? Te abre toda la parte del corazón, que es lo que suelen tener ahí menos entrenado, ¿no? Los genetipos, el uno, el ocho y el siete, ¿no? Tienen menos conexión con el centro, con el centro emocional, claro, ahí se pueden también remover, se pueden remover cosas, salir de zona control. Exacto. Luego, por ejemplo, el eneatipo 6, le va a venir bien, o le viene bien posturas de recogimiento, y por ejemplo, una invertida como halasana, esta que estás tumbada boca arriba, llevas los pies hacia atrás, el arado, le sirve desde ahí para conectar con su fuerza interna, su coraje, para evitar, entonces esas posturas de recogimiento, o incluso el bebé, balasana, otras posturas de este tipo que le recogen, es como, le recogen y le dan la fuerza para después salir, es como, bueno, te recogemos y te acompañamos, entonces esas invertidas, donde él conecta con esa intención, claro, lo que hacemos, por ejemplo, en la práctica de yoga y eneagrama, que creo que es, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque tiene como hasta poesía, que es, bueno, yo te voy indicando la postura, pero te voy dando sankalpas, te voy dando mensajes sobre, si eres un 6, mediante si estás haciendo halasana, te mando, o te doy unos mensajes, para que mientras estás habitando esa postura, medites reflexiones, o sencillamente repitas esos mensajes, que van de acuerdo con tu carácter, exacto, que es como, vale, y aquí qué hago, además de lo físico, qué hago, además de escuchar la respiración, entonces, bueno, pues este, reflexiona sobre esto, en este caso, pues le hablaríamos al 6 del coraje, una frase siempre afirmativa, sencilla, breve, directa, ¿no? y eso en cada postura lo podría, lo hacemos, y seguimos entonces con el 2, por ejemplo, el 2, el 2, mira, el 2, muchas posturas de pie, de pie, muchas posturas de pie, etadasana, la montaña, equilibrio sobre un pie, también el árbol, porque es, para el 2, eso es, echar raíces, sus raíces, es sus raíces, no las de los demás, y salir de mi tronco, para estar en el del otro, no, sus raíces, y desde ahí, todo lo demás, pero es como desarrollar sus raíces, habitar sus raíces, y eso son el arraigo, todas las posiciones de pie, muy básicas, insistiendo en eso, en sentir las plantas de los pies, sentir la tierra debajo de los pies, y a partir de ahí construir la postura. Claro, el 2 necesita, necesita ese eje central, estar como más en conexión con ese eje central, con ese equilibrio interior, de qué necesito yo, qué tiene que ver conmigo, el otro día tenía una conversación con una, con una clienta, que se identifica mucho con el 2, y decía, ahora, que estaba en el proceso, y me dio un feedback muy interesante, me he dado cuenta, que cuando doy un consejo a los demás, esa mitad del consejo, me lo voy aplicando a mí, no le quito nada al darle a los demás, pero sé que, o sea, aprendió que tenía que ver, también para cuidarse a sí misma, y entonces, es muy bonita esa, esa evolución del 2, de no solo dar, sino también, permitirse incorporar eso, que va regalando por ahí, por la vida, que es súper generosa, con su energía, pero también mantener un poco, que al final no le quitan nada a nadie, es como agregarse, y centrarse en su eje, en su propio eje, tiene mucha conexión. Claro, imagina, por ejemplo, Tadasana, que es la postura de la montaña, ya lo que significa, tan solo, o el árbol, el árbol, que echar raíces, es como, bueno, el 2, es como se puede compartir, desde las ramas, desde los frutos, pero, sus raíces, no las puedes, echar a los demás, regalar, porque son tus raíces, entonces, conecta con ellas, y, y desde ahí, fíjate, todo lo que puedes dar, si es que, ramas, frutos, todo lo que tiene un árbol, entonces, creo que, bueno, que tiene mucho sentido, ¿no? En, en este, en este, en el 2, luego, el 3, hay otro emocionar, el 3 suele presentar, entre otros bloqueos, bastante tensión en las cervicales, bastante tensión en el cuello, rigidez en cervicales, entonces, todo lo que sea, torsión de la columna, todo lo que sea, torsiones, giros, más o menos suave, todo eso le va a venir bien, todo eso le va, incluso giros tumbados, este que estás, con las piernas, jatara paribartasana, lo he pronunciado mal, pero bueno, uno que estás con las piernas, arriba del pecho, y llevas las piernas para un lado, y la cabeza para el otro, y los brazos están en cruz, este que es suave, perfecto para el desbloqueo, me encanta, ponme dos, ponme dos, sí, uno de acá, muy bien, ¿qué más? nos queda el cuatro, nos queda el cuatro, sí, para el cuatro, sí, a ver, y luego, vale, para el cuatro, que es un carácter oral, el cuatro, lo que le viene muy bien, es todo lo que sea, apertura de los costados, o sea, todo lo que es un lado, y el otro, porque de alguna manera, a ver, el cuatro, es como vive entre el blanco y el negro, es como vive delante, detrás, arriba, abajo, y todo lo demás, como que no, no es demasiado interesante, o es bueno, o es malo, todo lo que es flexión lateral, es como indicarle, mira, que también está el este, también está el oeste, no es todo bipolar, ¿no? no es todo dual, es que tiene mucho sentido, ¿no? Está siempre en esa, en esa comparación, de el otro es mejor, yo sé peor, entonces, está como mirando mucho hacia afuera, o mirándose hacia atrás, y, al pasado, la nostalgia, así que, qué bueno lo de conectar con los lados, ¿no? de ponerse como, con los lados, con, sí, conectar, con qué hay a mi lado, quién hay, o con, o con quién puedo compartir, también, ¿no? Este, se conecta mucho con el individualismo, el ego del cuatro, ¿no? Yo solo, yo me lo monto, yo me lo guiso, yo tal, claro, claro, y los lados, es que tiene mucho sentido, de quién está mirando para el mismo lado que yo, quién, quién puedo contar, qué bueno, qué bueno, me encanta. Aquí está una, una compañera que se está, acaba de, de, de unirse, pregunta por el seis, brevemente, lo mencionamos antes, era el tema de la, de la conexión con el respiro, y también. Eso es, y el seis tenía también, eso es, lo que hablábamos del diafragma, igual, bueno, luego lo intentaremos subir, ¿no? el efecto, a ver si. Tienes más detalles luego. Y ahí, y sobre, posturas de recogimiento, por ejemplo, invertidas como halasana, con las piernas hacia atrás, y ahí es donde comentábamos los mensajes, ¿no? Que, que, los sankalpas, que son mensajes, eh, dirigidos al inconsciente, ¿no? Porque cuando tú estás en una postura, y además tienes esos, esos mensajes, como que, bueno, es doble, es más refuerzo, ¿no? de lo que, de lo que estás, de lo que estás haciendo. Y bueno, y reforzar esa conexión con la confianza, ¿no? De uno mismo, en ese sabio interno, también, creo que el, el conectar con su eje interno, también al seis, le va, le va a ir muy bien, ¿no? Con esa claridad mental, ¿no? De, de saber lo que es justo, lo que es bueno para, para su decisión, ¿no? A veces se pierde un poco en la, en lo mental, tal, mañana, por cierto, vamos a tener una, una sesión sobre el linea tipo seis, con dos expertos en enneagrama, los dos que se, se auto, reconocen en el seis, y vamos a encontrar muchísimas claves, también, del estudio creativo, para el linea tipo seis, así que, os recomiendo, uniros. Me encanta, creo que, sí, yo creo que los hemos dicho todos, ¿no? Si no, el nueve, ¿lo mencionamos? Dijimos eso de la respiración. Ah, bueno, sí, el nueve lo mencioné por el, por el tema, cuando expliqué lo de la, la respiración, la respiración completa, pero sobre esto que mencionabas ahora, del encuentro que tenéis mañana con el seis, me encantó, porque yo estuve en el del ocho, en el que visteis con el ocho, y me encantó, bueno, me gustan mucho cuando hacéis algunas referencias al físico, o a patologías, o a enfermedades, porque como me nutre esa experiencia, y digo, bueno, ¿cómo lo abordaría yo desde el yoga, ¿no? ¿Cómo lo abordaría desde el yoga? Y el ocho me encantó, y quizá con esto podíamos ir un poquito a la meditación, porque claro, la meditación que va a cada eneatipo también, también tiene especular, ¿no? Y cómo cada eneatipo afronta la meditación, y el ocho dijo la meditación del corazón, incluso creo que facilitó un audio, meditación para el corazón, que es la meditación, que es totalmente así, es la meditación meta, la meditación del corazón, la meditación espiritual, y también del amor universal, de la compasión, entonces cuando le escuché decir, digo, vale, claro, esta meditación, que es la meditación del universal, de la compasión, bueno, a mí me gustaría explicar, en un retiro de vipassana, de meditación vipassana, de diez días, primero, los primeros días, trabajas una meditación que se llama anapana, que es una meditación de observación de la respiración, después, te explican y entras ya en vipassana, que es una práctica que consiste, dejas la respiración ya, la observación de la respiración, y pasas a observar sensaciones corporales, esto te estoy hablando de sesiones, desde las cuatro de la madrugada, hasta las seis de la tarde, sin móvil, sin cuaderno donde apuntar, sin estímulos, cero, entonces esto, es impresionante, yo quien pueda, todo es igual, pero lo de levantarme temprano, no, 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 no puedo, cuatro de la mañana, y a las ocho ya estás en cama, de la tarde, sí, bueno, qué horror, luego, cuando estás ya en vipassana, pasan unos días, y entonces, entras con una consigna, bueno, un añadido más, que, cuál es la palabra, aditana, aditana, es decir, atención, no solamente vas a meditar, observando tus sensaciones corporales, sino que además, aditana, firme determinación, significa que vas a cultivar la firme determinación, es decir, que no te vas a mover, durante una hora, no te vas a mover, no, ni un dedo, ni un hombro, firme determinación, así termina el retiro, y el último día, del retiro, de vipassana, te introduce en la meditación meta, que es esta meditación, del amor compasivo, entonces, es una meditación, que al ocho, es como, es la meditación, del ocho, pues es ahí, donde va a encontrar, la inocencia, en esta meditación, en esta meditación, y, y también del uno, y también del uno, la meditación meta, también es del uno, la del amor compasivo, la del juez, misericordioso, y bondadoso, que sigue siendo juez, pero es misericordioso, y bondadoso, entonces, esta es la meditación, de estos, y por ejemplo, la primera parte, de un vipassana, que es la observación, de la atención, la atención, a la respiración, sería para el siete, o sea, el siete, no le, no le podemos pedir, más, que esto, que está súper bien, entonces, es como, anapana, para, para el siete, totalmente, y, y, me, me hizo muchísima ilusión, cuando, bueno, me hizo como una, bueno, tú sabes que, creo que, la, cuando estás en un proceso creativo, pasa también las sincronías, es como, me parece que van muy de la mano, ¿no? es como, se van nutriendo, y, 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 pasan estos, entonces, yo ya venía del eneagrama, y demás, y, y, entonces, la, y vipassana, como tal, como la meditación, lo que cultiva es, digamos, cultiva la ecuanimidad, es decir, el gran objetivo de vipassana, es la ecuanimidad, es decir, que pase lo que pase fuera, pues tú, bueno, hay como, conseguir un distanciamiento, entre, lo que sucede, y tu reacción, y esas son las sensaciones, y eso es lo que tú, aprendes a observar, que una cosa es esto, otra cosa es esto, y otra cosa son las sensaciones, claro, eso imagínate a un cuatro, que es la ecuanimidad, o sea, el cuatro tiene que hacerse un vipassana, un vipassana, el cuatro está muy identificado, con sus emociones, con sus sentimientos, con lo que le pasa a él, por dentro, ¿no? Entonces, claro, la distinción entre lo que es de fuera, y lo que es de dentro, y lo que es mío, y lo que no, es muy importante. Además, comentaste algo sobre las, las sincronías, o sincronicidades, me di cuenta, personalmente, ¿no? De que, parece que pasan más, sincronías, cuando estás más en conexión, con esa sensibilidad, con ese corazón abierto, con esa, también vulnerabilidad, ¿no? Cuando estás, más, más abierta, más receptiva, pero creo que no es porque pasen más, es porque estamos más preparados a recibirla, realmente estamos viviendo todo el rato rodeados de sincronía, porque el mundo, el universo es sincrónico, lo que pasa es que desde la mente intentamos hacer que encaje todo, entenderlo, y no entendemos nada, pero tenemos una mente pequeñita, pequeñita, respecto a lo que es el, lo inmenso del mundo, entonces, cuando ves que sucede una, es, oh, no puede ser, no, ah, existe, no sé qué, pero realmente es que, que la idea es desarrollar esa capacidad de percibirlas, de conectar con ellas, de estar ahí, de estar presentes. Sí, totalmente de acuerdo, en esta, en tu observación, que las sincronías están sucediendo todo el tiempo, y somos nosotros el observador, ¿no?, que se conecta, también, también percibo que hay momentos y lugares en los que sí, tú conectado, pero que esos momentos y lugares propician esas sincronías, a mí, he hecho dos retiros de Vipassana, y en los dos me han pasado sincronías de, como muy grandes, brevemente, así como curiosidad, ¿sí?, uno de ellos es, había que ir a Ávila, yo tenía que coger un barco, desde Ibiza, y en el barco, vi un vídeo, en la televisión del barco, de una chica, que estaba haciendo una, había montado una empresa de reciclaje de plástico, de utilizar menos el plástico, ¿cómo vivir con menos plástico? el tema me interesa muchísimo, me estuve viendo el vídeo, la entrevista, bien, llegamos al retiro de Vipassana, separados 70 hombres, 70 mujeres, ningún estímulo, las mujeres repartidas en habitaciones de 6 personas, literas, no hablamos entre nosotras, no se hablan durante los 10 días, yo no sé los nombres de las chicas que duermen encima de mí, ni nada, pero bueno, observo, ¿no?, observo, digo, ah, mira, esta chica utiliza hilo dental, de seda, ¿no?, sabes, ¿no?, tal, sus cepillos de bambú, entonces me fijo en una de las compañeras, porque bueno, pues va más o menos en sintonía, termina el retiro, y ya puedes hablar, entonces claro, pues me acerco, ¿no?, por afinidad a ella, era la chica, de la televisión, entonces que fuera, sales de repente de un retiro de 10 días, con la mente llena de ideas, que lo único que quieres es un papel para poder escribir, y es como el universo de, ¡pua!, este, y en el segundo retiro de mi pasa, pues me pasó algo parecido, otra historia de estas, otra anécdota, y es como, también es como la confirmación, cuando veo estas sincronías, de que estoy donde tengo que estar, de que estoy donde tengo que estar, y luego ya... Sí, a mí, esto me conecta mucho con un comentario, que hizo una clienta, ¿no?, que el otro día me estaba explicando, que, bueno, recibió un comentario sobre su nivel de creatividad, que el mundo la ve, o esta persona le dijo, ¡ay, te veo súper creativa!, y ella realmente no se siente tan creativa, en esta época específica, ¿no?, está pasando una época en que está teniendo muchos proyectos de diseño, muchas, bueno, está haciendo muchas cosas, pero ella no se siente creativa. Entonces, claro, la pregunta ahí sería, ¿cuánto espacio estás dando a ese soltar, ¿no?, a ese dejar que florezca, pero al final es un abrir, una posibilidad, abrir una, un, como abrir una puerta, algo que no controlas, o no, por lo menos no está aquí en la mente, no lo puedes decidir o elegir o controlar de ninguna forma, sino es simplemente abrirte a esa creatividad, ¿no?, como dejar fluir, dejar que las cosas se muestren o florezcan o aparezcan o surjan, y desde ahí entonces sería un poco la, ¿no?, el dejar, pero ahí creo que hay una parte de resistencia o de miedo, ¿no?, porque es un espacio que no solemos conocer. Entonces, ¿cómo podemos conectar más con ese espacio y tener tanto miedo a entrar ahí? Claro, yo iría, por un lado, no como conecto, sino como me desconecto de inputs, ¿no?, es decir, cómo nos perdemos en todo lo que asimilamos, entonces yo, bueno, en estímulos de todo tipo, ¿no?, estímulos de todo tipo, entonces, sí que en un retiro de Vipasa es un corte radical, o sea, es una operación al corazón abierto, es, te quito el móvil, te quito las llaves del coche, tu cartera, o sea, no te quito, tú encima estás accediendo, accedes a levantarte por la mañana, accedes a hacer tus prácticas, accedes a no hacer otra cosa que no sea lo que te estamos diciendo, nada de correr, nada de hacer yoga, nada de esto, y eso da miedo, cuando tú dejas todas tus cositas, que parece que uno estuviera dejando una parte de sí, ¿no?, tu móvil, tu llaves, tu carnet de identidad, es como, pero ese ejercicio es lo que te hace que lo que está dentro de ti pueda salir, pueda salir, lo de ser de verdad, claro, pues si no estás taponando, entonces, claro, tanto taponamiento, bueno, pues sí, algunas cosillas emergen, pero yo haría como el ejercicio más de qué puedo quitar, o sea, cuántos espacios de silencio me puedo poner en el día, de silencio absoluto, o sea, incluso no se trata de meditar, ni de sentarse, sino me puedo quitar más tiempo de estar conectada al móvil, me puedo quitar más tiempo de estas conversaciones que no me llevan a ningún sitio, de este, de, entonces, ¿cómo quito? y ya está, porque entonces yo creo que la magia sucede, ¿no?, que es quitar. Y es esta conexión con el vacío, en lo que dicen que está, ¿no?, el vacío fértil, el vacío, hacer el vacío, es sostener ese vacío, o esa pregunta a veces, ¿no?, que te conecta con, no sé, y vaciar y soltar, y dejar que fluya, que surja lo que surge, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Eso se practica en coaching, en el coaching esencial también, trabajamos desde ahí, ¿no?, desde ese sostener, acompañar a sostener, ese vacío, ese espacio que puede resultar al principio retador, incómodo, claro, hay, hay maneras, ¿no?, muy extremas, por ejemplo, el, el vipass, el retiro de la semana, lo que sea, es una forma. Claro, es una forma, pero, pero siendo conscientes de que se trata no tanto de poner como de quitar, es como, bueno, ir quitando en, en el primer retiro de vivipass, en el segundo o menos, pero en el primero, yo al tercer día estaba loca, de, bueno, salí del retiro y hice un movimiento para cambiar de trabajo, que todo eso había, había emergido en el retiro y era, pero claro, yo digo, por lo menos un papelito y un lápido donde poder escribir todo esto y no tenía, no había, ni se podía, entonces fui a la, a la, a la profesora, porque teníamos tutorías, podíamos, y le dije esto, digo, es que, es que mi cabeza no para, y me encanta todo lo que está pasando, digo, pero es que no para y no puedo más, o sea, no puedo más, o sea, es con idea tras idea, idea tras idea, yo que sé, digo, ah, pues voy a escribir sobre esto, voy a, yo que sé, ideas de todo tipo, ideas para mis amigos, o sea, oye, ¿y tú por qué no abres un negocio de esto? ¿sabes yo? Me empezaban a venir y era, y, y digo, y digo, ¿qué hago con todo esto? ¿qué hago con todo esto? Y me hice, y, y me dijo, eh, ¿cómo era? Porque luego nos reíamos como era, eh, bueno, no me acuerdo exactamente de la palabra, pero ella me, me dijo, eh, está bien, sigue meditando, con todo eso. He dicho todo y no me ha dicho nada. Y yo como me quedo. Claro, es verdad, la mente entra como en un estado, cuando no tiene tantos estímulos, distracción, entras en un estado como de fluir, y, y entonces, bueno, pues aparecen cosas, el, creo que el miedo que tenemos es a quedarnos en el vacío, pero eso no sucede, casi nunca. porque tenemos esa, realmente ahí es donde la creatividad se activa para desde ese vacío crear, desde ese vacío salir adelante y sacar recursos y mil millones de cosas que, que pueden ser mucho más, más útiles, no, más productivas, al final de lo que nos hemos creído que es productivo, que es creativo, que no es lo mismo, pero, claro, es una forma de conectar, desde, es como cuando vacías un armario, no, vacías todo lo que, lo que te sobra, lo que no te has quitado, o sea, no te has puesto en años, quitas toda la ropa vieja, la regalas, o la rearreglas, ¿no? Pero, sí, es como, luego, ya, ves, lo ves más claro, ya, ves como que te, que te vistes ya más fácil, más fácil, más fácil, y, claro, y dejas entrada a, a nuevas cosas diferentes, y, y también es muy enriquecedor, pues eso, el quitar cosas que ya nos sirven, o ya no necesitas y dárselas a otras personas, ¿no? Como que, también, y me venía esto de, de que, lo estábamos así como, como tocando, pero como que la, la creatividad, o por lo menos el concepto que tenemos en general de creatividad, es como el de producir, ¿no? El de producir cosas, pero, la creatividad, lo decíamos al principio, ¿no? Como, es espiritual, entonces tu forma de vida, puede ser, puede ser creativa, sin necesidad, ni de que, o sea, no es escribir una obra, no es escribir, que sí, que también, o pintar un cuadro, o ser, o participar en, ser actor, eso es una creatividad, pero como, como uno en su día a día, o como se relaciona consigo mismo, puede ser, y desarrollar esa creatividad, ¿no? Sí, en el eneagrama creativo, exactamente, es eso, es salir de lo que tenemos preconcebido, como creatividad, ¿no? Que a veces, por ejemplo, si estás mucho en el punto 3, eres creativo, si produces, si vendes, ¿no? Eso es un engaño del punto 3, como en todos los demás puntos, hay formas de autoengañarse, o de confundir, y bloquearse realmente la creatividad auténtica, y entonces, con el mapa del eneagrama, trabajamos cada uno de estos puntos, y todos estos autoengaños, los vamos poco a poco desmontando, para que surja, y reemerja esa creatividad auténtica, que es, exactamente, es vivir sin condicionamientos, desbloquearse de tanto, de tanta autoexigencia, por ejemplo, ¿no? Salir de este personaje, que nos hemos creído que somos, transitar todos los puntos del eneagrama, que sea este modelo vivo, que sea este mapa dinámico, ¿no? Que nos permita ponernos en acción, ponernos haciendo pasar las ideas de la mente, al corazón, a las manos, eso es una forma de ser creativos, que sana, ¿no? Que no es, que no es constrictiva, que no es estresante, que creo que ahí, y la componente del cuerpo, del estar activándola corporalmente, no solo, no solo de forma mental, o de forma manual, que sí, pero estar en conexión con nuestra, con todos nuestros recursos, es fundamental, ¿no? Creo que, y me han encantado todas las, las metáforas, ¿no? Que han ido surgiendo, y todas las claves que han sido dadas, no, es que, me encanta, íbamos aquí más de una, casi una hora, wow, seguiría charlando contigo, y, al final, no hemos hablado de la película, de, películas, de libros, que te inspiran, un top five, de recursos, que te inspiran, a tope, titular, para que las personas que nos escuchan, vayan a explorar. La película, una película que podéis ver en YouTube, que yo vi hace muchísimo tiempo, que se llama, Creer es crear, y que me parece bellísima, con una cantidad, una poesía, y una autenticidad, y creo que es una película del 2008, el subtítulo es, el mensaje de los mayas galácticos, es que me encanta, me encanta, y, 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 y luego, cuando hablamos de hacer esta charla, yo puse en mi pendrive, creatividad, una búsqueda, digo, a ver qué me salía, y me salió, que tenía descargada esta película, y digo, y esta película, y la volví a ver, digo, pues, y creo que es una película que, no, yo no destriparía nada más, porque es como para dejarse, dejársela ver, y que te habite, ¿no? y que te habite, y, y bueno, y la verdad es que, que es lo primero que me surgió cuando, cuando, cuando hablamos de esta charla, y luego algunas otras cosas que mire, pero, pero esta sobre todo, y, y sí que creo que es una película, eh, que te llega por sincronía, fíjate, entonces, entonces creo que los que estén viendo esta charla, ahora o más adelante, les llegará por sincronía, totalmente, 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 sí, sí, algún recurso más que quieras recomendar, y, pues, la meditación, sí, la meditación, sí, 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 sobre todo, algún lugar donde buscar, meditaciones, meditaciones guiadas, sí, 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 meditaciones guiadas, yo, yo acudiría, porque ellos también tienen bastantes recursos, a, a Vipassana, eh, que es, eh, el enlace es, dama.org, dama, d-a-m-m-a, punto, o-r-g, y ahí están todos los centros de Vipassana de todo el mundo, y, y bueno, y luego cualquier persona que escriba en los comentarios, pues, si tiene dudas sobre, entonces, sí, yo realmente aconsejaría sobre todo meditación, el yoga, claro que sí, ¿no? el yoga, claro que sí, pero, claro, ¿dónde te podemos encontrar para hacer alguna práctica de yoga contigo, especializada para nuestro eneatipo? Pues, si entras, gracias, si entras en mi web, que es daya.me, pues, ahí directamente tienes, te vas al blog, por ejemplo, y ahí tienes los últimos artículos que he escrito sobre los eneatipos, el diafragma, a finales de esta semana, pues, ya pondremos uno más sobre, sobre, ya veréis, sobre la triada mental, a ver qué nos cuenta la triada mental, y mudras, y posturas para la triada mental, algo de esto, y, y nada, bueno, se puede suscribir a la web, y entonces les llegarán siempre los, las novedades que haya, y bueno, pueden investigar por ahí, y, pues, estás en Ibiza, ¿cierto? por favor, y estoy dando clases presenciales en Ibiza, sí, tengo, qué lugar, por favor, sí, la verdad, sí, cuando se pueda viajar, ahí, por favor, aquí, aquí está, vente, vente, qué rico, sí, es muy, sí, llevo aquí viviendo 11, 11 años, 11 años, y como campamento base, me quedo, como campamento base, está muy bien, fenomenal, muy bien, muy bien, Daya, pues, muchísimas gracias, ha sido una charla encantadora, he aprendido un montón, voy a ir practicando con, con esta abertura de hombros, de hombros, respiración, y eso de los lados, agradecida, por el trabajo que haces, porque a veces con esto que estás haciendo, de que mañana hacéis el enneagrama 6, que lo hacéis por Zoom y tal, yo a veces no me puedo conectar, pero luego nos mandas el mail, con el enlace para verlo, los recursos que habéis dicho, para mí eso es muy valioso, para, para seguir aprendiendo, y para seguir nutriéndome, y, y es muy, muy vivo, muy, muy de verdad, entonces, te, wow, súper agradecida, haberte encontrado, con todas tus cosas, me encanta. Qué guay, mil gracias a ti, a ti, por tus comentarios, y por estar ahí, formar parte de esta comunidad, de almas creativas, gracias, estamos en contacto, entonces, cualquier pregunta, que tengáis para Daya, escribir en comentarios, contáctenla, y, y estamos también, para mañana, tenéis que apuntaros, en el enlace de la biografía, que es una, es un encuentro, que no vamos a tener aquí en Instagram, sino va a ser en Zoom, en comunidad privada, así que, muy bien, dicho esto, te mando un gran día, vale, gracias, namasté, namasté, gracias, gracias a ti, gracias a todos, gracias, gracias a todos, ah, qué tal, cómo estáis, bienvenidas, bienvenidos a este, directo,